empecé cuando mi papá se fue y viviste aquí tanto tiempo sin compañía dejé de contar después de un tiempo dijo que tenía edad para estar solo aunque creí que tal vez cambiaría de opinión en realidad lo entiendo está mejor sin mí igual que tú eso no es cierto si lo es no eres como yo tú eres bueno yo solamente soy el que arruina todo silencio bruno solo es la voz tonta en tu interior lo aprendí de ti y ganar la vespa ver el mundo olvídalo ok lo que tú y yo no debimos ser amigos para empezar no digas eso alberto vete de aquí no voy a decirlo otra vez ok te dejo iré a ganar la carrera qué sí sí así la vespa será nuestra y nos iremos y aquí juntos luca estás loco tal vez si estoy loco llévame oye qué haces estoy bien volveré mañana voy a arreglar esto chao